Quien no te amó, va a mendigar el amor de otra persona. Tal vez alguna vez amaste a alguien con todas tus fuerzas, sintiendo que no podías amarla más porque era lo más grande y real que habías sentido, pero que esa persona no haya correspondido a tu querer ni a tus sentimientos, no está mal. En ese momento te sentiste devastado porque tu amor era real. No eran suficientes y no te amaban de vuelta. Y el amor a veces duele, pero la vida continúa. Y tendrás que seguir adelante con tus sentimientos seguidos, sabiendo que en realidad no has perdido nada. En cambio, esa persona perdió a alguien que le amaba de verdad y que desafortunadamente nunca volverá a encontrar. El amor verdadero no se encuentra fácilmente y esa persona no tendrá otra opción que mendigar el amor de alguien que nunca le va a querer. A veces, algunas personas dejan ir un amor real por seguir una ilusión. No valoran una buena persona por preferir a otra que no sabe qué es el amor. Y si no saben qué es el amor, menos saben amar. Así muchas personas mendigan el amor de otras que no valen la pena y dejan ir a quienes realmente podrían hacerles felices. Muchas personas se aferran a lo imposible y no ven el amor verdadero cuando lo tienen enfrente, dejándolo escapar. Por eso dicen que quien no te amó no tendrá otra opción que mendigar el amor de quien no le amamos. La vida tiene una forma curiosa de enseñar dos lecciones importantes. Aprendemos que no podemos forzar a alguien a amarnos y que nuestro valor no disminuye porque alguien no lo reconozca. Es que nos fortalecemos a través del dolor y eventualmente encontramos la paz. Al saber que dimos, dimos lo mejor de nosotros mismos. Quien no te valoró ni amó, un día se dará cuenta de su error y la vida le enseñará que dejó ir algo invaluable. Mientras buscaba algo efímero, en su búsqueda de ese amor que no pudo ver cuando lo tenía enfrente, comprenderá la triste realidad, la importancia de lo que se perdió. Al final, te das cuenta de que el amor verdadero no puede ser mendigado ni forzado. Aquellos que no supieron apreciarte se enfrentarán a las consecuencias de sus decisiones. Mientras tanto, tú seguirás adelante más fuerte y sabio, abierto a reconocer y a encontrar el amor genuino que mereces. Así que ten fe, confía plenamente en el karma. Yo soy B-Lifers y si llegaste hasta esta parte del video, si llegaste hasta aquí, por favor déjame en los comentarios la siguiente frase. No le deseo el mal a nadie. Dejo que el karma haga lo suyo. No le deseo el mal a nadie. Gracias.